Recuerden, este martes a las 8 en el Estadio Nacional juega Costa Rica contra Jamaica. Tendremos mucha información para ustedes aquí en Teletica desde las 7.30 de la noche para que nos acompañen. Costa Rica-Jamaica, este martes a las 8 en su Teletica. Vamos de inmediato al Estadio Feo Mesa porque los equipos ya están en la cancha. Gustavo López nos tiene detalles de si hay variantes o no con respecto a eso. ¡Tabo, adelante! No, ahora no hay cambios ni en el equipo cartaginés, tampoco los hay en el Zapriza. Y aquí ya prácticamente estamos listos para el inicio de esta segunda parte. Repito, sin variantes, parte alta del Feo Mesa. Daniel Quiroz, aquí en Teletica. Gracias, Tabo, por los detalles. 22 jugadores tendrán la acción durante esta etapa de complemento. Recordando nada más la variante en el cierre de la primera parte de Christopher Góñez. que llegó al campo minutos antes de que finalizara por la salida de Paolo Jiménez, el subcapitán del cartaginés, que se fue lesionado del periodo de juego. Todo listo ya acá en el Feo Mesa. Una tarde preciosa acá en la vieja metrópoli. La verdad que sí, escenario lindísimo para los segundos 45 minutos. Y le corresponderá el movimiento de pelota al equipo del cartaginés para esta etapa de complemento. Ya David Gómez está también colocando su cronómetro en cero. Algunos detalles con el cuarto árbitro del partido, André Vega, que es el que al final... Dígame usted, Daniel, ¿estamos listos? ¿Está listo ya? ¿Está listo usted? Ok, le voy a decir que está listo ya usted para que empiece el partido. Dígame, dígame, está listo usted que lo tiene ahí a menos de un metro de distancia. Está listo el chamaco ya. Está todo listo ya entonces. El señor David Gómez, el pito y a lo que vinimos aquí en Teletica, es Cartaginés y es Zapriza. En busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. Inmediatamente al frente de Jameson Scott, rebotó mal Michael Barrantes. Estaba afuera Daniel Rojas que va de vuelta. No le dio oportunidad a Christopher Núñez de sorprender. Le permite a Zapriza la presión, generar el control del Cartaginés, pero sin mayor peligro. Y ahora Luis Pérez dejando para Christopher Núñez. Otra vez Barrantes en una acción que se pudo haber pagado caro apenas arrancando el compromiso. Sí, porque quedó muy lejos también Rojas cuando salió a cortar. Barrantes ahí pifia y después Núñez no pudo definir rápido. Sí, Daniel Rojas que iba apenas de regreso en el camino, el joven guardameta del Deportivo Zapriza. Y sigue Cartaginés tocando ahora. Russell buscaba la proyección para Julio. Intenta Johan Venegas, recoge José Carlos Pérez. Y Pérez ahora para Christopher Núñez. Núñez con la marca de Cristian Bolaño. Sigue Christopher. Manfred Russell. Va a hacer el tránsito ahora hacia el otro sector. Lo hace bien el cambio para José Eduardo Sosa que pechea y baja sobre la grama acá en el estadio Feñonesa. José Eduardo. La marca de Johan Venegas. Pasa José Eduardo. Intenta meter el centro. Muy pasado. La busca Christopher Núñez. Remate que estrella ahí en. Luis Stuart Pérez que se interpone en el camino. Se va al saque de banda. Y otra vez Sosa por izquierda. ¿Verdad? Siempre que intenta y lo hace bastante bien. Buen lateral izquierdo que tiene el Cartaginés. Muy regular en su rendimiento. Otra vez a la línea de fondo. Centro peligroso al segundo palo. Ahora se cobra saque de banda. Colmar entregando la pelota a Pérez. Dejando para Manfred Russell otra vez con Pérez. Presión fuerte. En la marcación ahora de Angulo. Claramente la entrada de Christopher Núñez ayer, amigos televidentes, le da mucho más manejo al cartaginés en mitad de cancha. Se está asociando con Russell. Quizás la parte del ida y vuelta no lo tiene, pero sí mucho más posesión en el equipo local. Y ahora se viene de esquina el movimiento de pelota. Ya va subiendo para buscar la oportunidad William Quirós. En el cartaginés se va a cobrar tiro de esquina a Uber. Y lo va a cobrar José Carlos Pérez, que es el que tiene boleta avisada de Martín Arriola. Cobro de José Carlos. Va cerrando con combo el guardameta Rojas. Tuvo que rebotar. Intentaba ganar Quirós. Ya no pudo. Y ahora le coge para salir el Deportivo San Pris. Arrieta. Cris Bolaños. Otra vez la pelota para Bolaños de Arrieta. Va a la contra. Rápidamente Bolaños. Intenta sacar la marca de Pérez. Con permiso. Camino a José Carlos. Tiene Arrieta. Va Bolaños. Llegó al área. Ya sacó rebote. El guardameta rebotó. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y en dos acciones. Primero rebota y luego recoge. Sí, la carrera de Bolaños que fue de 60 metros aproximadamente. Ayudado por un rebote. La definición es buena. Cruzada. Parker da rebote. Y no la puede finalizar bien el delantero saplicista. Otra vez Parker atrapando. Una jugada trepidante, rápida, de contraataque del equipo saplicista. Estaba para más. El Walter le dice algo, Rieta. Le pegó una regañada y le dijo que tenía que ahogar con aquellos, ¿verdad? Con aquellos. Es la tercera vez que se lo dice en el partido. Y es que la acción de Arrieta en ese rebote de Parker estaba para convertir. Sí, seguramente le pega mal. Descuadrado, Arrieta, una chance clara. Ahí Bolaños también le habla a su compañero. Y ahora de nuevo llevando el deportivo Zapriza. Ahora con Cabral. Medio campo Cabral. Cruzando frontera. Dejando para Heiner Mora. Mora bajando la esférica. Iba a topar José Eduardo Sosa. Es el Mariano Torres. Presión sobre el argentino. Bolaños que no pudo hacer el trazo. Y Marcelo Hernández, el cubano que ahora toma para ir al ataque. En solitario Marcel. Busca pasar. Obliga a Michael Barrantes a llegar a la cobertura a votar. Qué momento físico de Bolaños. Si lo vemos realmente pasando un muy buen momento en la parte física. Más allá de la parte técnica. Acá vemos después del rebote le queda. Se perfila para sur, la remata. Y el rebote ahí es cuando Arrieta tiene que cuadrarse mejor. Se pega realmente débil. Y otra vez Parker dando muestras de mucha seguridad. Prácticamente a las manos. Ahí es donde estaba David Parker en el camino. Ahí va en la trayectoria el balón que intenta impactar Arrieta. Sí, para complementar, digamos, el comentario acerca de Bolaños. Que también sabemos que está entrado en Años. Es un jugador ya veterano. Pero la parte física está notable. Realmente jugando muy bien. Ya no desde ahora, desde todo el torneo. Se mantiene muy bien Chris en Bolaños. Y ahora Guzmán para Género Mora. Mora logró hacer la conexión. El camino es bueno para Johan Venegas. Que se muestra a Arrieta al frente también. Recortando ahora a William Quiroz. Cuando intentaba Johan Venegas hacer la comunicación. Y Mora de vuelta otra vez para Johan Venegas. Ya son 4 con 30. ¿Quién? Su teletica Canal 7 siempre con usted. En el torneo de clausura. Le entrega a Marangulo. Que me parece no ha estado muy ensamblado hoy dentro de él. Sí, pero ha sido hasta el momento un partido malo para Angulo. Dentro de lo que siempre ha hecho. O hace. Un partido malo para Angulo. Y lo de Torres es por cuenta de otras. A veces aparece con mucha calidad. ¿Y Venegas? El equipo lo necesita mucho más. Pero ¿sabes qué pasa Gustavo? Que ellos son los gestores del fútbol. Venegas es más dependiente del fútbol de sus compañeros. Al igual que Bolaños. Pero ha tenido también muy poca presencia. Y ahora Bolaños ampliando para Luis Esuvar Pérez. Balsa Prisa. Pérez. Mariano Torres. Juan Gabriel Guzmán. Johan Venegas. Guzmán. Heiner Mora. El Titi. Vamos a ver qué hace. Enfrenta a Sosa. Busca la apertura. La consigue al movimiento. Ahora de Angulo. Que vuelve con Johan Venegas. Enfrentando a José Eduardo. Sigue Johan. Intenta bajo caballeta rebotar. Le va a quedar otra vez a Johan. Y la marca de Cruz cometiendo falta. Julio Cruz es tiro libre para el Zapriza. Para el modelo de juego que tiene el equipo zapricista. Los volantes interiores. O sea el 8 y el 10. En términos antiguos. Que son Torres y Angulo. Tienen que participar mucho más del juego. Porque son los que generan. Acá vemos la falta clara sobre Venegas. Tanto Venegas por una banda. Como Bolaños por la otra. Son más dependientes de que la carree en balón. Y se va a cobrar tiro libre. En favor del Deportivo Zapriza. Tiro libre. Cemento fuerte Max de Holcín. En oportunidad para los morados. Que se mueven en el área. Se repliega el Cartagena. Vamos a ver qué sucede. Usted lo ve en Teletica. Buscan el empate. Viene el centro ahora. Recordando en el camino Marcel. Y ahora Guzmán. Deja al frente. También regala. Saque de puerta. Va de vuelta Juan Gabriel Guzmán a su zona. Mientras se va a sacar de puerta UH. Universidad Hispanoamericana. Y tienen a Víctor Abelenda. Que es el asistente. Junto con Dani. El señor Martín Arlona. Que está hoy. Desde la cadena. Observando a sus jugadores. Marcel Pechea. Y entrega para. Manfred Luce. Luis Pérez. Marcel Hernández. José Carlos Pérez. Presión de Marvin Angulo. William Quiroz. Otra vez para Pérez. Manfred que larga para Marcel. Que va por la pelota. Luis Estudar a la marca. Viene el centro de Marcel. Marcel Oportunidad. Cerraba Cabral. Cuando llegaba. El servicio. Oportunidad para el equipo del Cartaginés. El cierre defensivo. Es extraordinario de Cabral. Y la jugada previa del Cartaginés. Muy buena también. Y lo ganando. 7-8 pases. Buen centro peligroso. El cierre. Acá lo vemos. Notable argentino. Claudio. Pero lo que decía el bote Marcel. ¿Verdad? De 9. De 8. De 11. Sí. Es un jugador bárbaro. La verdad que. Hernández. No solamente en la cuota goleadora. Gustavo. Sino que para mí. Ha sido un futbolista determinante. En cancha de que están en Cartaginés. Ha jugado realmente muy bien. Casi todos los partidos. Y ahora desde el vértice. Se ve la marcación que hay sobre. Julio Cruz. El mexicano. De Guzmán. Le llega a llamar la atención. David Gómez. El central. A Juan Gabriel Guzmán. Tiro de esquina. Y José Carlos Pérez. Otra vez para el cobro. Movimiento de Jameson. Escó ya en el área de Cabaceta. También que aparecen. En el cuadro brumoso. Para buscar contactar. En el centro. El toque. Y la pelota al costado. Cuando estaba. Para el segundo. Increíble Claudio. Bueno. Le dejaron a Cabalceta. Uno de los mejores cabeceadores. Que está hoy en cancha. Solo. Solísimo. Quizás. Verse tan solo. Lo hizo terminar mal la jugada. Acá lo vemos. Prácticamente no saltó. Estaba de pie en el suelo. De pique. Desviado. Chance clarísima. Se le va a Cabalceta. Ahí está Cabalceta. Se lamenta. Son las acciones de no dormir. O de mal dormir. Cuando se recuerda. Y recuerda lo que votó. O la que tuvo. Y ahora Sangulo. De autoservicio. Sobre Manfred Russell. Consigue Márden. Va llevando. Abre para Luis Stuart. Stuart Pérez. Contor de Luis Stuart. Para Bolaños. Que inmediatamente hace la carrera. No va a alcanzar. Intentaba. Se esfuerza. Christian Bolaños. Pero no llega por ella. Se la ve. Escapó siempre. Por última línea. Y ahí está el Paté Centeno. Que ha pasado todo el compromiso. Girando indicaciones. Walter. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Quizás esa prisa. Hoy no tuvo. Digamos. El juego habitual. ¿Verdad? El pie a pie. Tanto obstante. Pero ha tenido chances de gol claras. Bastante claras. Diría yo. A veces Parker muy bien. Y a veces también la defensa. Así todo ha generado. O sea. Pesas situaciones. Y en algunas un poquito de convicción también. ¿Verdad? El que va a ofender. El que lleva la pelota. El que va a buscar anotar. Que haya faltado mayor picardía o potencia a la hora de hacer el registro de su jugada. Cuando ahora cae precisamente Cruz. Le levanta Cabral. Ya no pasa absolutamente nada. Y va a cobrarse un tiro libre. Y la reiteración de la jugada. Cruz que protegía el balón. Y la jugada por parte de Alejandro Cabral. Que hace que se moleste el mexicano. Julio César Cruz. Uno de los extranjeros que militan en este cuadro del cartaginés. Que hoy tienen. A Marcelo Hernández y a Cruz en el terreno de juego. Y ahora Luis Pérez a buscar contra Luis Estudar Pérez. Los dos Luis Pérez. Que ha sido una disputa mucho por ese sector. Luis Pérez que sube en ofensiva del cartaginés. Y Luis Estudar que hace zona defensiva y viceversa. Luis Pérez ha tenido un despliegue también. Intentar correr esa banda. Lo que pasa es que tiene que marcar a Bolaños también. Y no es fácil. Tiene que tener precauciones defensivas. Y después proyectarse. Ha sido un buen duelo que se ha dado en el partido. Y aquí la jugada de Luis Estudar y de Luis Pérez. Termina poniendo ahí su taquillo sobre el cuerpo del jugador Luis Estudar Pérez. El defensor ruboso. Ahora Bolaños escondiendo sobre Luis Pérez. Guzmán. Marvin Angulo. Para sacar la marca. Se la quitaron a Marvin. Túnel aplicado de Manfred Cruz sobre Angulo. Ahora Julio Cruz. La marca de Cabral. La infanta por parte de Cabral. Otra sobre Julio Cruz. El mexicano. Tiro libre. Buena ubicación para probar con el remate directo. Si primero Angulo quiere salir jugando o regatear. Se la pellizca al balón. Y a partir de ahí viene la jugada. La infracción es clara. Gran túnel de Russell. Mostrando calidad. Pincelada de calidad también en el medio centro. Ahí lo vemos. Tac. La gente paga de entrada por eso también. Hay que expresarlo bien los compañeros. Acá vemos la reiteración. La falta sobre Cruz. La hace la cruzable. La pierna. Y la fabrica un poco también ahí. Hay un poco de actuación. Pero creo que sí que lo toca. Y ahí llega para colocar el balón por San José Carlos Pérez. Es que le impacta muy bien de pierna izquierda. Tiene potencia y colocación. Pero también está. Sosa. Sosa. Le pega bien. José Eduardo Sosa. Que ya ha hecho goles por esa vía de tiro libre con el cuadro Cartagena. Recientemente. Sí. Y también en su anterior equipo. Recuerdo. En la división al de ascenso. Le pega bien muy bien a Sosa. Con esa zurda. Con Carlos Pérez también. Lo recordamos haciendo muchos goles. Y ahí está José Eduardo Sosa. Va a ser Sosa. Que va a impactar el balón. Atento el guardameta. Daniel Rojas en el fondo del Zapriza. Se viene la oportunidad cuando ya estamos en 12 minutos de la etapa complementaria. ¿Quién? Teletica Deportes. Y Jameson reclama la distancia. De la barrera del conjunto morado. El pinto de Rojas. Y va a ser José Eduardo Sosa. Bien. El cobro quedó en la barrera. No pudo pasarla. Y ahora intenta también. Quedó Luis Estudar Pérez. Con marca de William Quirós. Por detrás hay falta. Y ahora pertenece al Zapriza. Y va a haber tarjeta. Vamos a ver si muestra tarjeta. Sí, pero para Luis Estudar Pérez por reclamar. Porque apenas se cayó. Le empezó a reclamar al árbitro. Así es que amarilla para Luis Estudar Pérez. Que es la primera tarjeta preventiva que aparece en el nuevo Zapriza. Ya había sido molestado José Eduardo Sosa. En el cuadro de Cartaginés. Y voy con el dato claro. El primero de esta segunda parte. La última vez que Cartaginés derrotó a Zapriza en el fello Mesa. Fue el pasado 22 de enero del 2017. Cuando lo venció 3 a 0. Hernán Fener en dos ocasiones. Y Juan Gabriel Busto Golovio. En aquella oportunidad con Cartaginés. Metió el tercero. Dato claro. Claro que sí. Ahora Luis Estudar. Tomando control. Otra vez en Zapriza. Para Juan Gabriel Guzmán. Mariano Torres. Dobles que pasa ya. Frontera. Cartaginés se cierra ahora. Buscando no dejar espacios. Michael Barrantes. Vuelve con Mariano Torres. Luz el que va a perseguir. Alejandro Cabral. Cruz que iba a tapar. Joja Menegas que se muestra. Se presencian. Ahora que la piden. El servicio va ahora para Jairo Arrieta. Que intentaba llegar. Y el guardameta Darryl Parker. El primero por allá. Le da la impresión que el pase de Mora no tenía el destino de Arrieta. La verdad. Quiso jugar con Angulo me parece a mí. Y le salió un desvío. O el pase desviado para Arrieta. Y ahora va a sacar largo cuando va buscando Daniel Rojas. Tuvo que salir a desviar el balón. El guardameta del Zapriza. Iba Marcel Hernández. Estuvo a punto de ganar esa pelota. La historia sería distinta. Sí, viene el jugueril ahí saliendo justito con el timing perfecto. Pero para Marcel que controla. La tiene Hernández. Sacó la marca. Disparo. Robotó el guardameta Rojas. Le queda a Cristóbal Muñoz. Le pegó. Rebunte por parte de Cabral. Y Luis Estuvar que va a ganar el control cuando Cartaginés ha estado cerca del segundo caudio. Bueno, eso sobra el cartel, digamos, del Zapriza. Primero un buen remate de Hernández. Otra vez repele bien Rojas. Le queda a Núñez que remata directo a Marcos. Pero lleva débil también. En un par de jugadas también el Cartaginés y se presenta en el partido. Pero a la salida de los morados lo pudo Javi Arrieta. Alfred Rusen de autoservicio. Buena acción. El rebote por parte de Guzmán dejando para Mora. Geiner. Tiene a Johan que se manifiesta por el costado. Opta por tocar atrás ahora con Cabral. Cabral en cortito. Y Guzmán dejando para Michael Barrantes. Barrantes con Cristian Bolaños pegadito por la banda. Va Bolaños intentando la individual. Se cruza tocando para Luis Estuvar. Otra vez con Bolaños. Cristian busca Jairo Arrieta. Jamison Scott en el rebote. Le vuelve a quedar. Tras Cristóbal Núñez. Le ganó cuando intentaba para Marcel. Michael Barrantes. Angulo. Mariano. William Quiroz persigue. Mariano abriendo ahora para buscar otro sector con Geren Mora. Y el Titi que tiene control de pelota para el Zapriza. Otra vez con el argentino. Y capitán del Zapriza Mariano. Michael Barrantes. Ahora al frente a Jairo Arrieta en el pivoteo. La pelea Jairo. La vuelve a conseguir Arrieta y deja para Mariano. Mientras el Cartaginés se cierra como se lo observa aquí en Teletica. Con dos líneas que se van achicando. Cuando viene el centro Luis Pérez recorta para debotar sobre Luis Estuvar. Y Quiroz sobre Cristian Bolaños. Va a ingresar John Jairo Ruiz en el Zapriza. Perfecto octavo. Christopher Núñez se equivocó. La regaló a Joaquín Menegas. Se cruza en la marca con falta. Tiro libre. Que va a llegar en favor del Deportivo Zapriza. Y está también para hacer la directa. Sí, la falta es peligrosa en favor del Zapriza. El error fue, claro, también de Núñez. A la hora de servir el balón, lo cruza, lo cruza. Hace tiempo que hace rato que está lesionado William Quiroz. Ahí hasta ahorita se percata. El árbitro va a llegar a atenderlo. Y aquí ya presenta boleta John Jairo Ruiz. El hombre que se va a ir es Juan Gabriel Guzmán en el Zapriza. Muy bien. John Jairo que sería el primer recambio del Paté Centeno. En el cuadro tibaseño, hoy presente acá en el Estadio Feo Mesa, en la vieja metrópoli. En la tierra papera, como se le reconocía siempre, ¿verdad? Los paperos, ¿se acuerda cuando los cartagos eran los paperos? Hace rato no se dice así, ¿eh? Cierto. Hasta vasos de colección con las papas de los equipos. Y era la papa del cartaginés, que es una de las... Yo eso ya no lo viví, porque soy un poco menor que vos, me creo. Sí, me imagino. Pero Jorge Martínez sí, y yo lo viví. Bien va a cobrarse el tiro libre. En favor del Deportivo Zapriza. Es una buena ubicación. Va a ser Marvin Angulo el que le pegue. Vamos a ver qué sucede. Estamos en Teletica. Y el Zapriza está buscando empatar al Cartaginés en el marcador. El reclamo también por la distancia en la barrera. Similar a lo que hacía Cartaginés cuando tuvo tiro libre. Pero reclamaban que no estaba a los 9 metros 15. Y es lo que reclama Marvin Angulo. Atento Parker en el fondo. En el área está Cabral. Está el Titi. Está Cristian Bolaños. Sí, Arrieta. También Yoha Menegas. Viene el cobro ahora. Disparo que estrella en la barrera. Saltaba Cabalceta. Y tarjeta amarilla para él. Sí, viene amarilla porque ahora sí considera que se adelantó. Me parece que eso es lo que señala. Así es que amarilla para Cabalceta. Y se va a repetir entonces el tiro libre. Cuando ya se va a autorizar la variante para que se vaya Juan Gabriel Guzmán. Ingrese John Airo Ruiz. Bueno, el cambio es para ofender realmente. Seguramente se va a recostrar alguna banda. A tratar de ser más amplio el ataque del Zapriza. Y que va a ocupar la posición. Me parece que va a ser Torres. ¿Verdad? Como un volante ya como lo estaba haciendo. Distribuyendo los valores. Entonces, quiero decir algo compañeros. Respecto a este tipo de jugadas. ¿Por qué el árbitro o los árbitros en general no toman los pasos como antes? ¿Por qué ellos no tienen la humildad tampoco para decir. Bueno, voy a medir los pasos reales y a pasarle el spray como debe ser. Puede contarles también que en el estadio de Alegi Yoni. El equipo de Carmelita se ha puesto en ventaja. 1 por 0 sobre Grecia. Al minuto 54, Carlos Montenegro. El capitán, Alberto Laga. Pone en ventaja Carmelita sobre el equipo de Grecia. Ya en ese partido que se tramita en el Alegi Yoni. Ya en tierras griegas. Y a cobrar a Marvin Angulo. Ahora viene el cobro con desvío en la trayectoria. Tiro de esquina. Desde el vértice se va a cobrar. Ahora el movimiento de balón. Otra vez para el deportivo Zapriza. Tiro de esquina. Uber. Y el encargado es Mariano Torres. Se mete Cabral. Estaba Olaños. Y Yoka Venegas en 5.50 para buscar oportunidad. Insiste esa prisa. En la presión sobre el marco de Parker. Y ahora va a cobrar Mariano. La pelota cerrando. Con Convita cayendo. Parker. Doble puño. Rebote. Complemento de José Carlos Pérez. Fuerte y largo. De salida. Terreno de nadie. Va Barrantes a recoger. Y lo hará por medio del movimiento de manos. La pelota era difícil. Esos tiros de esquina a perfil cambiado. Son realmente muy difíciles. Acaba la reiteración. Cuando la baja el cubano muy bien. Encares remata cruzado. Da rebote el arquero Rojas. Y después le queda Núñez que no define bien. En esa oportunidad que también tuvo el cuadro grumoso. Y aquí pedía falta Marcel. Cuando salía Daniel Rojas a rebotar. Algunas acciones que se han generado. Esta otra también para Marcel. Cuando va Marcel. Va Marcel. Va Marcel. Está para el segundo. La voto. La votó Marcel Hernández. Cuando robaba. Iba al frente. La tuvo. Y la dejó ir. Canduzis. Él se las genera. Él se las genera las jugadas. Pero también las desperdicia. La verdad. Hice una jugada notable. Antes. Él quiere tirarla por un costado de Cabral. Le sale un túnel. Y después. Levanta. Abre bien los ojos. Quiere definir. Se le va ancha el balón. Otra clarísima que se genera Hernández. Figura del partido. Ya estaba también el juvenil Daniel Rojas. Que iba a chicar. Y no pudo colocarla. Marcel Hernández el cubano. Ahí tenía su segundo. Y el segundo para el cartaginés. Y ahora la falta. Y la tarjeta que aparece en tabón. Y la tarjeta amarilla para el número 18. En el cartaginés. Para Julio Cruz. Julio Cruz. Se gana la preventiva también el mexicano. Y la tercera ya en el equipo del cartaginés. Dos en la etapa complementaria. Sosa que había sido amonestado en el primer tiempo. Y voy con el dato claro. Este es interesante. Walter Centeno como técnico ante cartaginés. En el fútbol nacional. Siete juegos. Una victoria. Cinco empates. Una derrota. Pero aquí en el fello Mesa nunca ha perdido. Porque la vez que perdió ante cartaginés. Fue en el Alen Rillón. Y él como técnico de Grecia. Dato claro. Claro que sí. Sobre Walter. El paté Centeno. Y aquí Marcel. Es el que ya superaba a Maiko Barrantes. Y se va a venir tarjeta también. Tavo para el experimentado. Para el número 11. El Zapriza. Tarjeta amarilla. Ya se le iba a Marcelo Hernández. Es que. A pesar Claudio. Lo que decías. Sí. Falla. Pero seguimos insistiendo. ¿Verdad? Qué buen jugador. Qué grado de sacrificio. Y qué condición física también. No. Y se genera la situación del Gustavo. El gran mérito está que él mismo se autogenera situaciones. Le dan una pelota dividida. Y de ahí saca una jugada de gol. O una infracción. Es incontenible por momentos. Del futbolista Hernández. Ya vamos a tener dentro de algún rato. El minuto de hidratación. Porque la sensación térmica ha subido. Con respecto a la primera parte. Bueno. Se coloca José Eduardo. Con Maxi. José Eduardo Pérez para cobrar. Se va Jameson. Es toda la ofensiva. Sube Quiroz. La quiere Cartaginés. Quiere complicarle todavía más el asunto a Zapriza. Si marca el segundo. Viene la pelota cerrando. Al segundo palo. Quintín llega. Y el balón a las manos de Daniel Rojas. Inmediatamente el guardameta del Zapriza deja para que salga jugando. Pero detiene la acción David Gómez. Y tendrá que poner otra vez la redonda de movimiento el portero Daniel Rojas. En saque de puerta UH. Universidad Hispanoamericana. Daniel. Luis Ofer Núñez. Le trababa. Complicaba ahí el pase que le daba a Mariano. Por lo menos le llegaban a presionar y casi se la quitan. Y ahora Cabral. Hacia adelante. Recortando ahora y botando el costado. El cuadro brumoso. Igual toma riesgos ahí el portero, ¿verdad? En saque de banda Walmart. Que va a realizar ahora el Deportivo Zapriza. Con Heiner Mora. Y lo tienen en pantalla. Saque de banda Walmart. Quien se muestra. Dice Heiner. Lo intenta Mariano. Se despega también para contactar el recién llegado John Jairo Ruiz al terreno de juego. Hacia atrás John Jairo. Ahora Daniel Rojas. Heiner Mora. Angulo. La pelea con todo Marvin. Le sale de servicio para Rieta. Pero muy larga. Le permite llegar a Darryl Parker. Primero y botó Darryl. Le trazaban la pelota a Rieta que no puede llegar al cierre. Le cobraron ahora los del Zapriza. Heiner Mora. Otra vez Mora. Sigue el titi. Va hasta el fondo. Le marca Cavalceta. Le cierra el espacio. Le queda otra vez a Heiner. Con presión en la marca de Julio Cruz. Hacia atrás ahora para Mariano Torres. Torres. Tiene abarrantes. Optó por tocar con Johan Venegas que puede abrir para Luis Estuart. Así lo hace. Johan. Luis Estuart Pérez. Seguirá uno contra uno. Se topa de frente a su tocayo. Tiene que abrir más atrás. O respaldar más bien. Para Johan. Y esté con Mariano. Mariano Torres. Cartagena expresiona. José. Carlos Pérez presionaba. Luis Estuart. Michael Barrantes. Johan Venegas. William Quiroz a la marca. Metió Venegas. No llega Barrantes. Y Jameson Scott sin contemplaciones. Termina enviando fuera. Al costado cobró otra vez el Zapriza. Y es Mariano Torres el capitán. Se abre camino Mariano. Busca abajo. Desvío que va. Oportunidad para Rieta. Le va a pegar. Le quedó también a John Jairo. Le pegó a John Jairo. Lo termina enviando arriba Claudio. Sí. No se animó a Rieta. Hace la media vuelta. Ve a su compañero de frente. Le pega mal Ruiz. Define mal. Una jugada que otra vez el Zapriza insiste. Tiene el balón. No. Quizá no es claro la hora de jugar. Pero la pone en el área y genera peligro. Acá vemos la reiteración. Revote de Jameson. Y después el remate. No se anima a Rieta. Y desviado. Muy desviado diría yo el remate de Ruiz. Desarmado totalmente. Disparo. Lo tenía de frente en la cabaña del guardameta Darryl. Y se lamentaba John Jairo. Estaba para el empate en el marcador. Ahora Parker otra vez para sacar. Cuando ya caminamos en 69 con 30 en Teletica. Cabral. Mariano Torres para Michael Barrantes. Ganaron el esférico que pierde Cartaginés. Johan Menegas. Luis Stewart. Quiroz a la marca. Pérez en el apoyo para Michael Barrantes. Polaños que se muestra. Demela le dice a Michael. Y William Quiroz que le tapa cuando iba a devolver. De nuevo cerrado el zaprisa. Con Barrantes para cobrar. La presión de los brumosos es bastante. Y obliga precisamente a esto el cuadro del Cartaginés. Se tiene que repetir porque nunca entró el balón. Ahora Luis Stewart atrás con Mariano. Se ordena el cartaginés y le está complicando al zaprisa. Que como lo decía ahora Claudio ha tenido. Pero no ha encontrado. Michael Barrantes. Mariano Torres. Ahora Torres. Para Marvin Angulo. Angulo se le muestra en la corrida a John Jairo Ruiz. No hizo el servicio. Mora. Se la quitó Cristóferes Núñez. Ahora José Carlos Pérez. La perdió Pérez. La recupera Heiner Mora. Está bien en el área. Se viene acercando Venegas a Laria también. Toca en cortito con Angulo. Que buscaba hacer el cambio. William Quiroz en el rebote. Sacaron la marca. También fue Pérez. Se queda en el camino. Luis Stewart abre para Cristian Olaños. Olaños intenta sacar centro. Y el rebote hace que la pelota se vaya al tiro de esquina. Que pertenece al Zapriza. Bueno Zapriza insiste. De verdad tiene el balón. Intenta darle buen destino. Pero creo que lo más peligroso es cuando la pone en el área. Se está defendiendo y mucho el cartaginés. Se espera muy atrás. Y después intenta contraatacar. Y ahora se va a cobrar desde el vértice. Movimiento del Zapriza. Viene el centro. Ahora cerrando. William Quiroz la ganaba. Complementando. José Eduardo Sosa. La busca Luis Stewart. La ganaba. William Quiroz se vuelve a cruzar. Termina cayendo con falta. William Quiroz pertenece al cartaginés. Y se le está Randy Chirino. Claudio. Muy bien. Gracias Tavo. Qué partido defensivamente hablando de Quiroz. De Quiroz muy bueno. Ha sido impecable. Impasable. Y mira que tiene rivales difíciles. De marcar. Realmente muy bueno lo de Quiroz hasta el momento. Por arriba y por abajo. Lo decía usted en algún momento. Y hay que ratificarlo. Fue en la primera parte. Pero en esa complementaria mantiene la misma línea. Y ahí está Randy Chirino. Conversando con el paté. Viene para el terreno de juego. Sería la segunda permuta. Que realicen ya los del Zapriza. Esta tarde acá. En el Feyo Mesa. Cabral. Ahora la busca. Le quedó a Precio Fernuña. La va a acomodar. La pega. Trabala. Le quedó. Gol. 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 Gol, mirada, fija en la pantalla de Teletica Deportes, porque cayó el gol, Núñez que toma la pelota, saca la marca y el balón se va hasta el fondo para poner el marcador 2 por 0 en 72 minutos, Claudio Fabián Cicia, aquí en Teletica Deportes Claudio Bueno, la fragilidad defensiva de esa prisa, primero Cabral que no puede restar bien el balón de cabeza, lo impulsa hacia atrás le queda rebote para Zurda para rematar a Cristófer Núñez y cuando se arrepiente de rematar con Zurda le queda para definir con derecha y lo hace realmente muy bien, con una clase tremenda, le pica el balón por encima al arquero Rojas para poner el 2 a 0 fragilidad por el centro de la defensa del San Prisa, lo paga caro, gran gol de Núñez pone el 2 a 0 Bueno, y pues hay reacciones en los dos banquillos, aquí ya está presentando credenciales Rante Quirino Cabral es el hombre que se va a ir con el número 5, el Néstor Monge viene prácticamente a tratar de ponerle un candado al partido por parte de Cartagena Perfecto las variantes ya, tanto en el equipo de Riola como en el cuadro del Paté Centeno está ganando Cartagena 2 por 0 frente al Zaprisa En 74 minutos de acción, de tiempo corrido Vamos a ver cómo reacciona el Zaprisa para buscar algo más, lo que no ha conseguido a lo largo de 74 minutos Y que no ha faltado, ha tenido, pero no ha sabido canalizar Y que hace también el Cartaginés, que ha aprovechado muy bien los momentos y se ha ordenado muy bien desde atrás para buscar la contra Y lo ha llegado también con Marcial Hernández y otros compañeros Como lo hizo Núñez ahora, cuando va Luis Estúar El control de Luis Estúar tiene que aplicar el freno, se encierra Luis Estúar Núñez le llega a presionar, sigue Luis Estúar La peleaba también Cristófer Núñez, la va a ganar y la consigue ahora Luis Pérez La regaló con Mariano Torres en el centro, recordó Y la va a buscar otra vez Luis Pérez Yocan Venegas La alcanza Venegas, busca de autopase Se cruza William Quirós Y la falta sobre William Quirós Me viene la variante Y ya les decía, se va Cabral Alejandro Cabral, que es el hombre que se va para que ingrese un delantero como el Chirino Y en el Cartaginés ya está presentando también su boleta Néstor Monge Con el número 30 Néstor Monge Y se va a ir el número 35 en el equipo cartaginés Sorte así el 25, perdón Máfre Russel, es el hombre que se va a ir para que ingrese Sí, bueno, lo de Monge obedece claramente a ser un cantado Un jugador de contención nato Así lo piensa el conjunto cartaginés Deja que las papitas entren al juego Ahora poder disfrutar de su sabor único de McDonald's Sin perderte ni un segundo del partido Pedilas por tu app preferida Se imaginan, Tamito y Claudio Muchachos, disfrutar en esos momentos de unas deliciosas papitas de McDonald's Muy buenas, muy buenas Qué rico, papitas de McDonald's Pedilas por tu app preferida Son McDonald's Muy bien Bueno Aquí observé a Tano Cabral salir frustrado, enojado, cansado Ahí está en el banquillo apenas intentando recuperarse Y hasta ahorita es que ingresa Néstor Monge ya por Máfre Russel Y yo creo que está claro, ¿verdad? Está claro el porqué de la vaina Ingresa por el 30 El nuevo super perro Love Bites Tiene trocitos suaves hechos con carne fresca Que van a enamorar a su perro Super perro Love Bites Ahora viene con más amor Bueno, variantes inteligentes creo de ambos entrenadores Sobre todo el cartaginés que hace un equipo ya más sólido Con la presencia de Monge Hay que ver cómo resulta el cambio Pero indudablemente es un buen resultado Que está hasta ahora obteniendo el equipo local Y viene otro cambio, Manfred Ugalde En el Zapriza con el número 27 Ahora metiendo William Quiroz Va por la pelota Luis Stewart Le salió de pase para Marcelo Hernández El cubano que tiene que sostener Observar el movimiento de su compañero Para él iba la pelota Tiene que llegar la cobertura Y Chirino termina enviando afuera Cuando buscaba Julio Cruz El mexicano le servían al centro Hay que decir que ahora está, digamos La defensa del Zapriza está totalmente desdibujada En cuanto a nombre Pero va a estar jugando Mora por dentro Defendiendo con Barrantes Stewart Por un costado izquierdo Y Chirino va a hacer lo propio Por el lado derecho La defensa que no tiene características Prácticamente defensores Solamente Heiner Mora Y lo de Barrantes por experiencia Pero después puede dar muchas chances Esa defensa Y ahora José Carlos Pérez Alistando el tiro de esquina En el área Erika Cabalceta Jamison Escuda Va arriba Presiona Cartaginés Que quiere el tercero En el compromiso Frente al Zapriza Viene el cobro La pelota Al segundo palo El cabezazo Ahora Y el balón Que lo va a ir a retomar El guardameta Daniel López Escapó el balón El esférico Si hay que ver Se lo tocó afuera Y ahora será Acción Una pelota Randy Chirino Llega Tiro libre Vamos a ver Que fue lo que Indicó Lo toma fuera del área Fuera del área Fuera del área Me parece Si claramente Cuando toma el balón Está fuera del área Se va a ir a ir a retomar El Zapriza Por cierto compañeros Iba a llegar Manfred Dugalde Llega el deportivo Zapriza El joven jugador Manfred Dugalde Y entonces señalan Que hubo Que la tomó Fuera del área Así que Será tiro libre Para José Carlos Pérez Tiro libre Cemento fuerte Max de Holcim Que va a cobrar Pérez Movimiento otra vez Y presión Del Cartaginés Sobre el Zapriza En Teletica Usted lo vive Después dice La variante Sí, sí Es que ya Ya la han solicitado Entonces no No podía frenarlo Entonces se baja Y lo para que crece Más redujante Que le están dando Ya varios minutos De variante Como fue En el encuentro anterior Ahora sí Ya con el cambio Realizado Se va a venir El cobro de tiro libre Se pierde un poquito De velocidad De velocidad De agilidad En el accionar Del partido En este cobro De tiro libre Que va a realizar El José Carlos Pérez Viene el centro Va cayendo Y peinaba Marcelo Hernández Jamison También lo pudo Scott Tocó Marcelo Saque de puerta Y ahora se alista Para sacar Daniel Rojas El guardameta En corto Para Michael Bernantes Aquí la jugada De cómo llega Claudio A quedarle En doble servicio De cabeza Sí Cuando le queda A la derecha Define muy bien Una calidad tremenda Una frialdad Tremenda también Para pincharla O picarla Por encima del arquero Y vencía Daniel Rojas Consiguiendo El minuto 72 Prácticamente 73 El 2 por 0 En el marcador El equipo Anfitrión Está tarde Mañana y tarde Acá En Cartago Quiroz Luis Pérez Johan Venegas Trabó Pérez Y la tarjeta Que va a llegar Sobre Pérez Así es Número 8 Llegó tarde ahí Me parece la jugada Sobre Johan Venegas Y demuestra La preventiva Al central Luego la retiración Llega con los pies Por delante También se llena De la falta Y también Aplicada la tarjeta Marucha Cuarta tarjeta En el cartaginés Dos arquetas En el zapisante Y ahora Ahora cobraron Tiene que detener De nuevo Cuando ya estamos En 35 minutos Del complemento 10 minutos más Con lo que se agregue Es lo que se va a jugar Acá en el fello Mesa Ivankovic En este juego De la fecha Número 17 Que usted disfruta En Teletica Canal 7 Siempre con usted Y ahora va mañana Recuerden que Que el próximo martes Si no lo permite Vuelve a jugar La selección nacional Costa Rica Frente a Jamaica En el estadio nacional Y ese partido Usted lo va a disfrutar También acá en Teletica Y hoy por la tarde Jugará Pérez Celedón Frente a la universidad De Costa Rica Ese juego también Lo va a ver usted Hoy Y recordar Próximo martes Lo tiene en pantalla 8 de la noche Estadio nacional Costa Rica Frente a Jamaica Aquí en Teletica Para que Lo viva Y lo comparta Con nosotros En Teletica Y de salida Néstor Monge Ahora Habilitando ya Contactando pelota De manera oficial Néstor Llegaba Núñez Rebotó Barrantes De manos Pertenece El saque De banda Al conjunto Del cartaginés Saque de banda Colmar Que va A realizar William Quirós Cobro de William Buscaba adelante A Christopher Johan Venegas Marca de Néstor Monge Por detrás Con falta Y pertenece Ahora al deportivo Zapriza Recuerde que Si nos siguen En extranjero Tiene que salir Del país Todos los partidos Que jueguen De local Zapriza La con ese Pérez Celedón Cartaginés Y Carmelita Los puede ver En tdmcr.com O en su celular Descargando Lab de Tdmás Como este De Zapriza San Carlos El próximo Miércoles A las 8 de la noche Lo va a ver Aquí en Teletica Pero también Lo puede ver Descargando El app De Tdmás En su celular O en tdmcr.com Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde quiera Que vaya Con Tdmás Y van los morados Randy toca Ahora De Taquito Bolaños Buscaba el servicio Para Randy Que penetraba José Eduardo Sosa Evita El balón En tiro de esquina Y lo convierte En saque de banda Para el Zapriza Cobraron los morados Ahora para Mariano Torres Atrás del argentino Mariano Ahora con barrantes Michael Para Christian Bolaños José Carlos Sosa Marcel La escondida Sobre el titín Le hizo bote El balón Terminó recuperando Heiner Mora El titín Y ahora Mora Luis Estúar Pérez Puede colgar el trazo El centro Que va abajo Recortando Quiroz Otra vez en el camino Tiro de esquina Si, si Se repliega bien En Cartaginés Se defiende bien Tiene prácticamente 8 o 9 hombres Siempre detrás De la línea de la pelota Deja solamente A Hernández arriba Mano a mano Con un rival Está bien que plantea El partido así Por los minutos que restan Zapriza acumula gente En ataque Pero está errático La hora de jugar Y de jugar en combinación Ahora cobró Angulo La pelota va cerrando Titi Que toca Y el balón Increíblemente pasa Muy cerca Del palo De mano izquierda Se va Saca de puerta Cerca a Zapriza No lo referenciaron a Mora Buen doble ritmo Arriba Saltó solo La quiso esquinear Acá lo vemos Solo La quiso esquinear Por poco Y no descuenta El equipo Zapriza Compañero Jormán Sánchez Es el hombre Que va a ingresar En el Cartaginés Se va a ir Julio Cruz La variante Que ya va a autorizar De una vez El árbitro De la encuentro Sería ya La tercera Realizada Por Martín Arriola Sánchez ya ingresando Terreno de juego Cuando el partido Está por llegar Ya a los 40 minutos De la etapa complementaria Estamos llegando Ya a la recta final Luis Stuart Pérez No ha encontrado El camino El Zapriza Y Cartaginés Y Cartaginés Se está sacando Ventaja Dos goles por cero En el marcador Centro de Hernández Oportunidad No pudo pegarle Cuando llegaba Ahí en el área Y se pierde Una muy buena Oportunidad En conjunto Jormán Sánchez Recién había ingresado Casi tiene la posibilidad De primer pase Otra vez Hernández Para variar Ganando En el mano a mano Tirando un centro Peligrosísimo Que no pudo cerrar la pinza El recién ingresado Jormán Sánchez Estaba ahí Su primer contacto Con el esférico Y no pudo Jormán Y ahora Jocan Venegas Luis Stuart Pérez Jocan Núñez a la marca Aparección de Christopher Mariano Torres Cartaginés Se mantiene ordenado Como lo ha hecho A lo largo del partido En esa zona Para buscar Imposibilitar Cualquier alternativa Y ahora Mariano Torres Viene a Barrantes Optó por Venegas Venegas con Angulo Se equivoca Scott Un pelotazo Para Marcel Y Daniel Rojas Que lleva a ir a topar Hernández Pretendía eso Ahí le aplaude A su compañero Ese mano a mano Hernández Contra el que sea Rival Siempre es peligroso Si el despeje Es continuo Ahora cerca Del cubano Y ahora Mariano Brandi Chirino Jairo Ruiz Otra vez Torres Ve el movimiento De Luis Estúa Refiltra Llega Luis Pérez Limpia William Quiroz Había fuera de juego Ya Luis Estúa Avanzaba metido En zona prohibida Y le va a permitir A Parker Sacar el balón Cuando ya estamos cerrando Claudio El compromiso Sí La diagonal de Estúa Que le da una alternativa En ataque también Creo que Esa pieza está pecando De cerrar demasiado El ataque ¿Verdad? No hay gente abierta Ampliando la cancha Para así crear espacios Y ahora va Marcelo Hernández Hernández Custodiado Néstor Monge Eric Cabalceta Cabalceta ahora dejando Para José Eduardo Sosa Sosa con John Jairo Que le marca ¿Quién gana la partida? Fue Ruiz Pero la sigue peleando José Eduardo Y termina cometiendo Falta Sosa Tiene tarjeta amarilla José Eduardo Cobraron Los morados Con Daniel Rojas Y Rojas Ahora para Michael Barrantes Y Barrantes Tiene a Luis Estúa Al frente se mueve Manfred Ugalde Cristian Bolaños Y Marvin Angulo Pero se juntan demasiado Los jugadores del Zapriza Del Cartaginés Y eso perjudica al Zapriza Exacto La amplitud O sea usar todo el ancho De la cancha Para atacar Hace que el rival También se tenga que expandir Y ahí se crean los espacios Por dentro El Zapriza No está entendiendo eso Y ahora control Marvin Angulo Johan Venegas La pelota La filtraban No pudo pasar Y recupera otra vez Barrantes Insiste el Zapriza La meten al movimiento De Manfred Ugalde Muy largo el pase Para Ugalde Es escapar La intención es buena Pero los espacios son cortos Para meter una pelota Tan profunda Por detrás del central Tiene que ser demasiado precisa Porque las líneas Están muy juntas Defiende bien El Cartaginés Planteando un partido Táctico Excelente En todo lo que llevamos De partido Ahora está Bill Parker Para la salida Con el capitán Jameson Scott Y Cartaginés De momento Ya en el cierre Del juego Está consiguiendo El objetivo De sacar los puntos En casa Que le van a permitir Claudio, Octavo Y amigos televidentes Verá para seguir Peleando por zona De clasificación Bueno Un partido Para el Cartaginés Tenía que Intentar ganarlo Lo está consiguiendo Hasta el momento Y ahora con Bolaños El pase de Mariano Torres También arriba La bandera Ahora de Ricardo Martínez El asistente 2 Recuerden que Cartaginés Con este partido Está llegando ya A 25 puntos De momento 25 puntos Se queda A un punto De zona de clasificación Claro Grecia tiene 26 puntos Pero tendrán que jugar Estos equipos ¿Verdad? Pero de momento Está llegando a 25 puntos Y a un punto De zona de clasificación Repito Esperando el desarrollo De los demás encuentros De la jornada De momento Grecia y Carmelita Están empatando A un gol Ya en el cierre De ese compromiso Ya en el estadio Allen Rignoni El cuadro de Grecia Y el equipo De Carmelita Y ahora Marrandi Chivino Con presión De Jorman Sánchez Chivino En el bailoteo Termina sacando Ventaja Para apoyar Con Daniel Rojas La pelota Y Daniel Vuelve ahora Dejando con Ragnichirino Y Chivino Ahora montando salida Al Zapriza Cartaginés En medio campo Y va replegando Se va retrasando Retardando Cada vez que avanza El cuadro morado Se comprime Y complica Todavía más El asunto Por ahí En el cuadro Del Cartaginés Cuando como decíamos Grecia empatado Uno por uno Frente a Carmelita El partido En esos momentos Kenny Fajardo Marcó para el equipo De Grecia Allá en el área Y el partido Está empatado Y ahora otra vez En fuera de juego Luis Esuar Pérez Lo toman otra vez Adelantado El comportamiento Del equipo local Es El orden defensivo Como base Pero también Ha tenido sus posibilidades Ha sido Acá en una reiteración Sí, creo que estaba En posición adelantada Stuart Ha tenido sus posibilidades En Cartaginés En ofensiva Mucha eficacia Jugadores Realmente jugando A muy buen nivel Pero creo que Todo como equipo De Cartaginés Hizo una gran presentación Y está a pocos minutos De llevarse una muy buena victoria Cuatro minutos más Cuatro minutos más Uno y dos Tarjeta amarilla Para Darryl Parker Cuatro más Marcel Hernández Referenciado por derecha Va Marcel Está en el área Sigue Marcel Saca una marca Galló Marcel Hernández Y David Dómez Le dice Levántese Y ahora Kenneth Mora También desaloca Esa acción De Marcel Hernández Que había superado Michael Barrantes Y que intentaba También hacer La finta El amague En el área Y ahora Marvin Angulo Angulo Intenta para Manfred Ugalde Recorte de Cavalceta Saltaba Eric Cavalceta Igualmente En la jugada anterior Nuevamente Barrantes En la línea de centrales Esperando que Leinman Levantara la línea Perdón La bandera Como quiere razonar Barrantes ya es tarde Este es el enganche De Marcel Hernández No, no Creo que la exagera Está bien el árbitro Muy bien el árbitro Creo que exagera El cubano Cuando hace el enganche Ya se tira por encima Se venía tirando desde antes Y ahora Bolaños Vuelve a meter el centro Al área Jamison Scott Mía dice Parker Va por ella Darryl Y se queda y la abraza Concura la acción Darryl Parker Y enfría Como va a estar La recta final del torneo La verdad ya hay serios aspirantes Hay 6, 7 equipos Para esos 4 lugares Trepidante se va a poner Esa recta final Ya del certamen En esa fase de clasificación Por las condiciones Que se están presentando En el torneo En los juegos Cualquiera puede ganar Sea local Sea visitan Llegue de ganar O llegue de perder Se torna muy interesante Este tornado de clausura Y tranquilo Que usted lo va a disfrutar Acá en Teletica Deportes Todos los detalles Y todo lo que vaya aconteciendo Ahora es Johan Venegas Abajo la pone Para Cristian Bolaños Bolaños Encarando la marca No pudo contactar O conectar Con Cugalde Y Jamie Son Scott Jorman Cabalceta Cabalceta la regala Se equivocó La tiene ahora John Jairo Ruiz Abriendo la pelota Va llevando El Zapriza Viene el centro Al área Bolaños La buscaba Luis Pérez Gana Núñez Pellizca Y Mora Para retomar Otra vez con Mariano Torres El argentino Ya son dos minutos Con veinte Cerquita del final Le pegó Mariano El guardameta Parker le hacía Bote el balón Y termina botando Al tiro de esquina Si una pelota difícil Que Parker la hace fácil De verdad Porque también Además de poner bien Sus manos La tira el rebote largo Al tiro de esquina Con Parker Que también cuando le tocó Actuar hoy Le dio solvencia A la defensa De Cartagena Y en el área Ahora Mora Llega Yonkairo Ruiz Y Manfredo Galde Lo mismo que Randy Chirino A buscar Al menos el descuento En el marcador Cuando vamos para Tres minutos adicionales Viene el centro Le pegaba a Ugalde Tentó bajarla Dominarla Y no la impactó Y le quedó el guardameta Y la duda De rematar De primera intención O controlar para rematar Creo que ahí se quedó Ugalde Y salió débil Muy débil en las manos De Parker A Manfredo Galde Se le quedó en el camino La idea Y el concepto De cómo aprovechar Los brumosos Que ya cuando llegamos A tres minutos adicionales Empiezan a cantar Azul, azul Que por lapso Se meten En el fondo Y otros no Han estado muy intermitentes Los brumosos Hoy en su apoyo Es que yo creo que Sabiamente se esperan Hasta que el árbitro Quiste el final Por todo lo que le ha pasado A Cartagena En algunos partidos Entonces hasta ahorita Empiezan a soltar amarras Lo que pasa es que Viendo las camisetas Tavo yo creo que Hay más apresistas Que brumosos Está usted En lo correcto Daniel Hay más apresistas Ahora saque de banda Que pertenece De nuevo A la carta Ginés Ya el Cronómetro marca Tres con cuarenta Adicionales Estamos en las últimas Acciones del compromiso Marcel Hernández La va a sostener Por allá Termina Enviando afuera Y va a sacar El guardameta Daniel Rojas Ahí tienen al paté Centeno Su equipo está cayendo Dos por cero Y el árbitro central El señor David Gómez Que termina el final Del partido Victoria del club Espor Cartagena Con esporcero Sobre el deportivo Zaprisa Esta mañana y tarde Acá en el fello mesa Y en la cama Ahí está don Gustavo López Gracias Dani Aquí esperando Los protagonistas Están saludando Algunos con algún disgusto Ahí Johan Venega Le dice A Luis Pérez Mira me pegaste muy duro Ahí pero No pasa mayor cosa Es simplemente El reclamo normal Después de lo que sucedió Aquí viene Michael Barrantes Pues jugador importante Del deportivo Zaprisa A explicar un poco Lo que ha sucedido Con el equipo Bueno Michael Hoy No está jugando solo Ciertamente Pero Quédate no antes Estuvo el Zaprisa Además del rival Que es obvio Para caer derrotado Aquí No no yo creo Que tal vez Ahí Desconcentraciones Lastimosamente Pues perdemos Tres puntos vitales Que queríamos seguir Ahí arriba De la tabla Pero Pero bueno Ahora Ahora pensar En lo que viene Que es San Carlos Y va a ser Igual o más De difícil De lo que fue hoy Y siguen pendientes De los demás partidos Porque yo sé Que ustedes quieren Terminar de líderes Si 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 Lógico Ahora lo que quiera Es pues levantar cabeza Sabemos de que viene Un partido Como lo vuelvo a repetir Difícil y complicado El día miércoles Contra otro equipo Que está peleando Ahí el liderato Gracias a Michael Barrantes Vamos a esperar Al siguiente protagonista Del equipo cartaginés Que los de Cartago Están allá En Los de Cartago Están allá Justamente Bueno vamos a ir Vamos a ir Porque necesito Que me lo traigan A ver si la gente Me ayuda Porque entonces Si lo agarra A otros medios Me tengo que mover De aquí mi amigo Aquí está Daniel Bueno que tal Ese inicio De carrera profesional No agradecido con Dios Por la oportunidad Los compañeros El apoyo Al profesor Ese apoyo Vale mucho Gracias Aquí está Marcel Hernández Marcel que lo destacamos Como jugador del partido No más allá de la anotación Porque una la hace La otra no Pero te la fabricas Bajas como un 8 Creo que has hecho Un gran torneo Sí sí Gracias a Dios Yo lo decía No más allá de la anotación Yo siempre me preocupo Por jugar bien Aportar al equipo Tratar de retener la pelota Y crear el paso Hoy di alrededor de 3 4 pases hoy Pero bueno No se concretaron Pero lo importante Son los 3 puntos Del equipo Es que vamos sacando Poco a poco esto adelante Y con la bendición de Dios Todo va a salir bien Y creo que la celebración Es un poco Tranquila Opaca Por la circunstancia De que estás viviendo Tu familia Y todo Que la querés traer Y todavía no se te da Sí sí No tranquilo Por ahí uno En estos momentos Se enfoca más En que el club Saca adelante En que logremos Estos 3 puntos Que hoy fueron importantísimos Acá en casa Lo merecíamos Más allá de que Hoy seguramente La familia disfruta De a lo lejos Pero disfruta Entonces estoy agradecido Con Dios por todo Gracias a Marcelo Hernández Y con él nos retiramos De la cancha Ha triunfado El equipo Cartagena Dos tantos por cero Ante el Zapriza Ya venimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!